¿Qué creen? Me lancé a unos tacos que me recomendó Rafa, mi amigo con el que entreno en el gimnasio. Y yo me dije, vamos a ver qué show. Estos tacos están muy cerca del acueducto de Guadalupe, atrás del plantel azteca, y se llaman Las Gemelitas. Bueno, ahí vamos llegando, era día martes, una de la tarde, había algo de gente, pero pues aún así agarramos mesa de inmediato. Ahí les muestro un poquito cómo es el lugar, es dentro de una casa, y también lo que venden y los precios. Bueno, para empezar les tengo que comentar que las tortillas son hechas al momento, punto bueno para el negocio. Después, las salsas, una verde y una roja. Aquí fíjense que la señora me regañó, porque dice que si muevo las salsas, se agrian. Bueno, ahí todo regañado, las probé. Las dos estaban bien sazonadas y picaban algo. Chéquense también ahí el comal, donde hacen las obras de arte. Y ahí el buen Rafa, para empezar nada más, se pidió tres de suadero. Ay, papa. Yo me pedí un taco de suadero, viene con su cebolla, su cilantro y sus papas. Y su limón, para que no me extrañen los antilimón. Ahí estamos probando primero el suadero sin ponerle nada encima. Para mi gusto le faltaba un poquito de sabor. Y ahí está la gordita de chicharrón con suadero y queso. Bueno, ahí nos estamos preparando nuestro Takeshi, con sus dos salsas y su limón. Le clavamos el diente y nombre. Una chulada. Eso sí les digo, los tacos están bien grasosos. Les repito el detalle de la tortilla. Tortilla hecha a mano y era original y copia. Luego, para no bajarme mis taquitos a brincos, me pedí un agua de alfalfa. El agüita también estaba buena. Luego le siguió la gordita y aplicamos el mismo modus operandi. Dos salsas y limón. Y va pa' dentro. Y les digo algo, me gustó más la gordita que el taco. Creo que el chicharrón prensado le da mucho sabor. Y para finalizar, esta obra de arte. Un taco de moronga. O de rellena, como lo conozcan. También la probé primero así sin ponerle nada. Estaba muy buena bandita. Y después sus salsas y su limón. Le clavamos el diente. Y déjenme les digo, que ese taco de moronga no tenía progenitora. Venía buscando cobre y encontré oro. No venden postres, pero ese día, creo que era el aniversario del lugar. O algo así. Y pues nos regalaron un pedacito de pastel. La atención fue buena. Las señoras son muy lindas. Bien platicadoras. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita. La mera verdad. Yo no conocía este lugar, pero me agradó bastante. Y pues ahí tienen la opción. Síganme en Instagram, ya que ahí subo la dinámica para invitarlos a comer. Y pues ahí está bandita. 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 Y pues ahí está bandita.